¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy recibimos un SBC de este Ángel Di María Summer Stars de 97 celebrando su rendimiento en la Copa América. Yo personalmente pienso que Depol debió haber sido el que recibe esta carta, pero agradecido con esta carta de Ángel Di María porque tiene boosts sumamente interesantes. ¿Qué nos ofrece este jugador? Un 80 de estatura. Work rates elevado medio, 5 estrellas de filigranas como es costumbre con Ángel Di María, pero una mejora muy importante en la pierna débil. Ahora tenemos un combo de 4 estrellas, 5 estrellas muy, muy importante con este Di María y estadísticamente el jugador es casi perfecto en todo lo relevante a un jugador ofensivo. 98 de ritmo con 97 de aceleración y 98 de velocidad de sprint. 99 perfecto de posicionamiento ofensivo, 98 de potencia tiro junto a un 94 bastante alto de remates. 99 en visión, 95 en pase corto, 92 en pase largo y 99 de curva. Y en el drible una mejora muy buena en el balance del jugador llegando a un 90, 99 de equilidad, 96 de compostura y un combo de 97 de control de balón y 98 de regates bastante atractivo. Por último en cuanto a lo físico, 95 de energía perfecto para esta posición. 89 de salto bastante decente junto a una 89 de agresividad que puede compensar ese 73 de fuerza. Por último en cuanto a los rasgos para este Di María tenemos con estilo tiro largo, tiro con pie exterior, tiro bombeado y regateador técnico. Pero bueno gente sin nada más que decir voy a hacer si este Ángel Di María Summer Stars de 97 puede ser un jugador ofensivo destacado en FIFA 21 y si puede llegar a valer la pena hacer su SBC. Y bueno gente, ¿qué opino de este Ángel Di María Summer Stars de 97? Un jugador que tiene stats brutales en todos los apartados con una mejora muy pero muy buena de pierna débil que va a marcar la diferencia. Con este Di María voy haciendo ese adelanto. A ver, vamos a hablar de Ángel Di María en su versión Team of the Season. Un extremo muy bueno en su momento. Yo lo recomendaba solamente como extremo. A Di María como MSO como central por el tema, como delantero central obviamente, por el tema de las tres estrellas de pierna débil. No era un jugador que recomendaba mucho porque la definición iba a ser un poquito irregular con este Ángel Di María. Y a ver, como delantero creo que lo va a hacer muy bien este jugador por un tema que voy a hablar de este Di María. La definición es muy buena con la zurda y con la diestra. También estoy seguro de que va a ser una buena definición. Los tiros colocados de este Di María son una grosería. Son muy parecidos a los de Messi, muy parecidos a los de Griezmann. En el sentido de que si haces el tiro colocado, nueve veces de diez lo vas a meter siempre y cuando estés bien perfilado y en un lugar correcto para hacer el tiro colocado. Les recomiendo mucho que si van a utilizar a este Di María, utilicen ese recurso del tiro colocado. Fuera y dentro del área va a meter prácticamente todo. Tiros con potencia metió, creo que, es que a ver, fueron seis goles con este Di María. Creo que dos fueron con tiros con potencia. Se nota bien la definición de este Di María en general. El posicionamiento es un tema que, como MCO, se me hizo extraño. No se me hizo malo, 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 pero sí es un tema que tengo que poner en la parte de las contras porque está raro. Como delantero, ningún problema con el posicionamiento. El jugador se posiciona muy, muy bien. Y cuando sumas eso con la definición del jugador, es una muy buena combinación de atributos. Pero como MCO, el posicionamiento se me hizo un poco raro porque a veces el jugador estaba un poquito más atrás de lo que me hubiera gustado que estuviera. A veces estaba en la posición correcta, pero había otras ocasiones donde estaba, pues, un poquito raro el posicionamiento. No voy a decir que malo, pero sí es algo que tienen que tomar en cuenta con este Di María. Sin decir que no sea utilizable de MCO porque es bastante, bastante usable de MCO este jugador. Se probó más tiempo de MCO que delantero. Y les puedo decir que las sensaciones en general son muy, pero muy buenas como un MSO. Solo es un asterisco pequeño para que lo tengan en cuenta. La distribución de este Di María es perfecta. Pases largos, pases cortos, pases filtrados, double tap. Los va a hacer de manera perfecta. Repito, aquí un tema importante con cualquier jugador es que tomes la decisión correcta y que estés perfilado de manera correcta. Si estás perfilado de manera correcta y tomas la decisión adecuada con este Di María, no vas a fallar ningún pase con este jugador. Ya sea largo, ya sea corto. Muchas asistencias vas a generar con este Ángel Di María. Y como extremo no lo probé. ¿Por qué no lo probé como extremo? Porque ya lo probé en su versión TOTS. Y les puedo decir que es muy, muy buen extremo. Es un jugador que es sumamente rápido. No es un ritmo explosivo tipo Mbappé. Es más, un ritmo tipo Neymar que sigue siendo un 10. Pero no es un ritmo explosivo. De igual manera se puede utilizar por la banda sin ningún tipo de problema. El drible. El drible es bastante, bastante bueno. No es absolutamente perfecto. O al menos esa es la sensación que me llevé yo. El tipo de cuerpo de Di María, la altura y los stats de drible le juegan mucho a favor. Es un jugador que se siente bien. Solamente que no se siente como Neymar o como un Rashford. No se siente así de responsivo. Digamos que está más en líneas de alguien como Dembélé. Que es muy bueno driblando. Pero no es un 10 absoluto. Un poquitito mejor que Dembélé. Pero no llega a ese 10, al menos en mi opinión. Hablando de lo físico. La agresividad se le nota bien. La fuerza no mucho contra un defensa muy corpulento, mediocampista. Muy probablemente pierdas un duelo físico. Pero la agresividad en algún momento puede llegar a marcar diferencia contra algún lateral. O algún central de perfil un poco más bajo. O un, no sé, un Zambrota, un Capita. Puede llegar a marcar la diferencia, la agresividad de este Di María. A mí lo que me gusta más de este jugador, aparte de esa mejora y esos stats, es que es muy versátil. Yo me veo usándolo como MSO. Yo me veo utilizándolo como delantero. Me veo utilizándolo como extremo. En cualquier posición ofensiva me veo usando a este Di María. Porque lo va a hacer muy bien. Dribbla bien. Es rapidísimo. Define muy, muy bien. Que fue una muy grata sorpresa con este Di María. La definición es bastante sólida. Se posiciona bien en todas las posiciones. Menos MSO, que sí es un poquito más. No, a ver, no es mal posicionamiento. Solo es algo que tienen que tener en consideración. Lo sigo recomendando de MSO. Solamente con ese asterisco en cuenta. Eso es lo que me gusta de este Di María. Que va a ir bien en todas las posiciones. A diferencia de alguien como Bamba, que es más extremo delantero. Solamente como MSO no lo va a hacer tan bien como este Di María. En mi opinión, si tienes Ligon, este Di María es un jugador que tienes que hacer en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque no es tan barato en 540 mil monedas. Pero es muy bueno y te va a rendir dividendos en cualquier posición. Y aparte tienes links muy, pero muy buenos con jugadores muy meta, muy top de la Ligon. Di María, jugador top. Lo recomiendo. Claro que sí, en cualquier posición ofensiva del campo. Y bueno gente, ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Ángel Di María Summer Stars de 97? ¿Es un jugador perfecto? No, no es como el caso de Neymar. No se me hace así de perfecto. Pero es un jugador sumamente bueno. Y también hay que tomar en cuenta que cuesta unas 6, 7 veces menos que un Neymar Jr. Algo muy importante a tomar en consideración con este Di María. Y creo que hace muy, muy bien el trabajo y desquita muy bien su precio. Ahora, no es un calidad-precio tipo Kimmich. Que sería hasta este jugador sí o sí. Tengas la plantilla que tengas. Trata de acomodarlo como sea. No necesariamente. Pero sí es un recurso, un activo muy, muy importante en caso de que tengas Ligon. Para mí es esencial que trates de hacer a este Di María si tienes una plantilla de la Ligon. Porque no solamente es un extremo derecho muy bueno. No solamente va a ser un extremo izquierdo muy bueno. Sino que también de MSO lo va a hacer súper bien. Y de delantero también es sumamente confiable. Así que para mí es un sí o sí si tienes plantilla de la Ligon. Comparaciones. Dembélé. Se me hace un poco la definición un poquito mejor que la de Dembélé. Si les soy sincero. Últimamente me ha fallado un poco más de lo que me hubiera gustado de Dembélé de centro delantero. Sin decir que sea malo. Claro que es muy bueno delantero. Pero ya no es lo mismo que hace un mes que salió el jugador. Porque era un jugador que marcaba muchísima diferencia. Ahorita con los Sergio Ramos. Con los Militados. Con este tipo de defensas. Ya tiras desde ángulos un poco más complicados con Dembélé. Y de repente te llega a fallar. Cosa que con este Di María no tuve mucho esa sensación. Con la zurda metí casi todo lo que hice con este Di María. Y los tiros colocados. Repito. Son muy muy buenos. Lo mismo se puede decir del ritmo y el pase. No hay ningún problema. La distribución de este Di María es perfecta. Y el ritmo también. No es un ritmo explosivo. Es un ritmo diferente al de un Kieran Mbappé. Pero sigue siendo un 10. Y el drible. Como dije anteriormente. No es absolutamente perfecto. Pero es un drible muy cercano a eso. Es un 9 bastante bastante sólido para este Ángel Di María. No hay ninguna sorpresa. Y físicamente un poco más de lo mismo. La agresividad muy buena. Puede llegar a marcar la diferencia. En algunas situaciones aisladas. Lo mismo que dijimos con Neymar. Cuando hicimos su video. Y la fuerza. Como es un jugador que es delgadito. Contra defensas centrales. Que sean más imponentes. No creo que ganes ningún duelo con este Ángel Di María. Al menos el mío no lo hizo en los cuatro partidos que lo probé. Rendimiento. 94. Muy muy buen rendimiento. No es el mejor jugador del juego. Pero la verdad está bastante bien. Lo que te ofrece este Ángel Di María. La mejor manera de describir a este Ángel Di María. Somer Stars de 97. Es que si bien no es uno de los mejores jugadores ofensivos del juego. Creo que para plantillas de la League On. Es un sí o sí. Se tiene que contemplar. No solamente porque tienes links brutales con este Di María. No solamente porque tienes stats brutales. Y ese combo de cinco o cuatro estrellas que sumamente meta. Sino que también tienes un rendimiento muy destacado. En FIFA competitivo con este jugador. Así que si tienes plantilla de la League On. Y estás esperando un jugador por esa banda derecha. Para utilizar este Di María. Es la opción que debes de tener. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. Se vienen muchas reviews de Summer Stars. Como vieron ahí. Se probó a Romelu Lukaku. Una sorpresa muy muy buena. No esperaba que fuera a rendir tan decente este jugador. Así que si les gustó este video. Activen esa campanita para que no se pierdan los demás. Y también les recuerdo que hay directos todos los días. A través de Twitch a las 07 de la tarde hora México. Los invitó a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video dice todo. Y nos vemos en el próximo video.